Hola a todos, soy Tatiana Bugri y bienvenidos a mi canal. El video de hoy es el más inusual para mí, porque estoy haciendo una voz en off sobre cómo me hago la pedicura. Tengo los pies hechos un desastre y hace tiempo que quiero una pedicura que no sea en posición supina, así que ¿por qué no? Encontré a un maestro que podía venir a mi estudio y hacer este procedimiento en cámara. Y tenemos a Stas como camarógrafo en esta oportunidad, así que si se pierde el foco apúntenlo a él. Pero creo que esto no va a suceder porque él es responsable y también es el editor. Por lo que eliminará todos los errores. Espero haberte hecho sonreír y aquí vamos. Y así, lo primero que aprendí para mí fue la pedicura por hardware. Es un reto para mí porque me hace mucha, mucha, mucha cosquilla. Tienes que controlarte para no moverte. Esta, por cierto, aunque no me crean, es mi primera pedicura de hardware que me hace el maestro y no yo misma. La sensación, les digo, es radicalmente diferente. El talón, les digo, está bien, pero los callos en los nudillos se ven muy mal, lo reconozco. La causa inicial de mi padecimiento es la posición incorrecta del pie al caminar y un arco del pie alto. Fui a un podólogo no hace mucho tiempo y tengo plantillas especiales para mantener el pie en la posición correcta. Y también me recetaron ejercicios para los pies, que por supuesto no hago nunca. Y me regaño constantemente por ello. Un ortopedista me dijo que hay otra opción, la cirugía, pero la rechacé de inmediato. No es tan crítico. Y la segunda razón para este tipo de callos es el hecho de que me salieron cuando era adolescente. Cuando era adolescente, me limitaba a cortar con tijeras un enorme trozo de piel en estos lugares. Era una piel engrosada, no me hice daño, pero el engrosamiento se hizo mucho más duro y cambió de color. Así que esa es mi pequeña historia. Estoy segura de que no sabías eso de mí, ¿no es cierto? 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 Y luego está esto. Finalmente sentí los efectos de los discos de una pedicura hardware al pulir la piel con un abrasivo súper suave, Lima 320. Y les aseguro que realmente queda perfectamente suave por mucho tiempo después de la pedicura. El efecto aceitoso del pulido hace que la piel también tenga un aspecto brillante. A continuación, Ania pasa los dedos de los pies. Por cierto, sí, no la presenté. Debí haberlo hecho al principio del video. Ania es manicurista y pedicurista desde hace cuatro años. Los discos con los que trabajamos eran de granos 180, 240 y 320 de Lima. Las uñas de mis pies, aunque también me pasa mucho en las manos, se agrietan en los pulgares cuando no están recubiertas. El caso es que la forma natural de mi lechón weal es ovalada, pero desde hace mucho tiempo me limo las uñas de forma cuadrada. Sin embargo, los puntos de crecimiento no se pueden mover. De ahí vienen las grietas. Aparentemente hay tensiones en los dedos de mis pies al caminar que generalmente no noto, por lo que no puedo controlarlas. Y esto hace que me incomode un poco. ¡Suscríbete al canal! Después de cortar la superficie superior de la uña, Ania trata la cutícula con el cortacutícula gota. El material y las herramientas son todos míos. Les mostré lo que tengo y de ahí hicimos nuestra selección. Solo utilizo el cortador de gotas en casos con mucho epitelio seco y yo no diría que estamos en ese caso en este momento. En mi trabajo, trato de minimizar el uso de muchas herramientas porque eso minimiza el proceso. Con un cortador de llama podría ponerse a trabajar directamente. Eliminando el primer cortador. Elión por punto bajo 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 He tenido algunas interrupciones con los cortadores en el estudio y Ania corta las cutículas con las que tiene. La verdad es que yo también tuve un colapso con las maquinillas. Dejé todo el juego de herramientas en la solución desinfectante toda la noche y la mayoría se estropearon. Simplemente se estropearon. Así que hay este tipo de tristeza. Espero que me restauren pronto las herramientas o tendré que reemplazarlas por completo. Bueno, a continuación tenemos el revestimiento. Te sorprenderá, pero pedí que no me repararan la grieta porque haría la uña aún más ancha. Y por si no te has dado cuenta, la mano y el pie derecho de todo el mundo son más anchos y más grandes que el izquierdo. La placa de la uña también lo delata, así que prefiero no hacer esa uña aún más ancha visualmente. Ya es amplia. En general, creo que sería una mala cliente. Pensé en la suerte que tienen los maestros de que yo me haga la manicura. ¿Quién piensa lo mismo sobre sí mismo ahora? Así que, si no hago el revestimiento yo misma, será con esmalte de gel rojo. He echado mucho de menos usarlo. Pero no será solo esmalte en gel, sino en crema. Mucha gente me ha enviado ya la presentación de los esmaltes sólidos en una paleta de AliExpress. Así que ahí está. Esto es lo mismo. Runeil dispone del mismo material. ¿Cuál es la diferencia con la pintura de gel? La pintura en gel se agrieta sobre la base flexible, pero el barniz en crema no. Y además, no goteará cuando esté recubierto. Runeil dispone del mismo material. Runeil dispone del mismo material. Runeil dispone del mismo material. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.